Juan Rivera se burla de su hermano Lupillo Rivera por su nueva canción. Juan Rivera vuelve a acaparar los titulares del mundo del entretenimiento, esta vez por burlarse de uno de sus hermanos. A través de sus redes sociales se burló de su hermano Lupillo Rivera después del estreno de su canción El Pelotero, pues estaría alegando que ese tema es de su autoría. Resulta ser que hace un par de semanas un artista sumamente exitoso dijo que le iba a seguir dando de comer a mis hijos con la grabación de un tema que grabó de mi autoría, expresó Juan. Al parecer, Lupillo habría tomado la canción sin decirle nada a su hermano, quien con un tono irónico y burlón también mencionó lo exitosa que había sido y la cantidad de regalías que estaría dejando. Ha sido un éxito rotundo que no sé qué voy a hacer con tanto billete, añadió. Y aunque Lupillo no ha respondido a las declaraciones de su hermano Juan, algunos de sus fans lo han defendido afirmando que ese tema es de su autoría. Esta nueva polémica llega en medio del pleito de Juan con su sobrina Chiquis por la canción Abeja Reina. ¿Podrá Juan reconciliarse con los miembros de su familia? Dale like y activa las notificaciones para enterarte de las últimas noticias.